En su espacio de Radio Fórmula, René Franco habló del conformismo y qué tiempo vivimos en México, pues considera que Es un momento en son todo tienen voz y voto, dejó en claro que el día que quiera se arreglan Porque René no se anda con tonterías, además, Franco invitó al influencer a acudir a su espacio y poder confrontarse frente a Frente, pero en caso de no hacerlo asegura que se quedar igual en la ignorancia que tiene Gracias por ver el video